Desde su estreno en el 2002, Un Amor para Recordar se ha convertido en una de las películas románticas más queridas de la historia. Probablemente sepas que está basada en una novela de Nicholas Sparks, pero hay mucho más que saber sobre ella. Aunque Un Amor para Recordar se convirtió en una película romántica que definió a una generación, es sorprendente lo rápido y barato que fue producirla. Se dice que solo tardó 39 días en rodarse. Comparada con la mayoría de las películas en Hollywood filmadas en el transcurso de 75 a 120 días, eso es muy rápido. El director Adam Shankman explicó a Parade que fue bastante fácil filmar la película tan rápido porque se trataba básicamente de 10 jóvenes en un pueblo pequeño. Este filme tuvo un presupuesto de solo 11,8 millones de dólares, relativamente bajo para un largometraje, considerando que otras películas basadas en las obras de Sparks tuvieron más del doble de presupuesto. Es bastante impresionante que Shankman haya logrado hacer una película tan famosa con tan poco tiempo y tan poco dinero. Los fans sabrán que la película está basada en la novela de Nicholas Sparks, pero tal vez no todos saben que la novela está inspirada en hechos reales de la vida de Sparks. Específicamente, está inspirada en su hermana. Aparentemente, a la propia hermana de Sparks le diagnosticaron cáncer. Sparks explicó cómo su hermana también conoció a alguien como Landon que le pidió matrimonio, a pesar de su enfermedad terminal. Como confesó Sparks, la novela ocupa un lugar muy especial en su corazón gracias a lo personal de la trama. Lo explicó en su página web, Un paseo para recordar fue mi novela favorita de escribir. Escribí esta novela no solo para que conocieran a mi hermana, sino para que supieran lo maravilloso que fue lo que su marido hizo por ella. Es tan conmovedor saber que la hermosa historia de amor entre Jamie y Landon sucedió en la vida real. En el 2002, Mandy Moore era bastante nueva en el mundo de la actuación, y su único papel importante antes de Un Amor para Recordar fue un pequeño papel en el diario de La Princesa. Pero Shane West, su coprotagonista, sí tenía bastante experiencia en la actuación, habiendo aparecido en películas como Así es el Amor, Drácula 2000 y Liberty Heights. Según parece, West ayudó a Moore con sus habilidades de actuación. En una entrevista en Rove Life, West explicó que Moore no necesitó mucha ayuda. Como Moore y West continuaron explicando, la única lucha real de Moore fue con la ubicación ante la cámara, a menudo encontrándose mirando a sus pies para asegurarse de estar bien parada. Por supuesto, Moore superó estos errores para convertirse en una actriz consumada, estableciéndose como una mujer multitalentosa. Mandy Moore era muy joven cuando la eligieron para Un Amor para Recordar. De hecho, celebró su cumpleaños número 17 en el set. Moore compartió una foto suya en Instagram, y aparentemente estaba ocupada filmando la escena de la obra escolar en su cumpleaños. Debido a que Moore tenía 16 y luego 17, al filmar esta película era técnicamente menor de edad. O sea que el equipo de producción tenía que seguir reglas súper estrictas sobre la filmación. Legalmente, Moore sólo podía trabajar un máximo de 10 horas al día. Esto habrá puesto una buena cantidad de tensión en el equipo de producción, considerando que filmaron en 39 días. De acuerdo con Backstage, 10 horas al día es considerado un día fácil para un actor profesional. El medio habló con nueve actores profesionales que afirmaron pasar hasta 17 horas al día filmando. Siempre es divertido imaginar un romance fuera de la pantalla entre nuestras celebridades favoritas. En el caso de Mandy Moore y Shane West, los fans no se equivocan al pensar que la química parece real. En el 2017, Moore le explicó Entertainment Weekly que no pudo evitar desarrollar sentimientos por él. Ella confesó, "'Shane era tan genial. Definitivamente hubo una parte de mí que se enamoró de él. No sé si pude discernir la diferencia entre él y el personaje en ese momento porque, de nuevo, fue mi primera experiencia haciendo algo así y yo era una chica impresionable de 16 años." En lo que a nosotros respecta, la película se benefició de esa pizca de química real, y resulta que esos sentimientos fueron mutuos. Y los dos han pasado tiempo juntos desde que la película terminó. En el 2019, Moore fue admitida en el Paseo de la Fama de Hollywood, y West incluso habló en la ceremonia. También en el 2019, Access le preguntó a West sobre la afirmación de Moore de que ella se enamoró un poco de él. El actor respondió diciendo, "'Creo que ambos nos enamoramos.'" West también compartió que piensa que se unieron gracias a la historia de la película y de sus personajes. Es increíble escuchar que mientras los espectadores se enamoran de Jamie y Landon, los actores detrás de ellos también se estaban enamorando. Puede que hayas reconocido algunos de los lugares de filmación. Resulta que el pueblo donde se filmó la película también se usó para los programas de TV Dawson's Creek y One Tree Hill. En una entrevista con Entertainment Weekly, West explicó que la primera escena se rodó en una piscina que también se había usado en Dawson's Creek. Según The Cinemaholic, las locaciones principales estaban todas en Wilmington, Carolina del Norte. Y no es lo único que se ha filmado allí. Wilmington es una localidad de filmación tan popular que hasta hay un libro llamado Wilm on Film, que detalla cómo se filmaron cientos de producciones en esta parte del país, incluyendo One Tree Hill, Blue Velvet, Las Tortugas Ninja y más. Cualquiera que haya visto un amor para recordar probablemente recuerda su banda sonora. ¿Y qué banda está detrás de la mayor parte de esa música? Switchfoot. De hecho, la película presenta cuatro de las canciones de la banda, incluyendo Only Hope, que fue la que cantó Mandy Moore en la película. Christianity Today habló con Mandy Moore en el 2002 sobre por qué Switchfoot juega un papel tan prominente en la película, y ella contó que había pasado el año anterior obsesionándose con su música. Elogió a la banda diciendo, Sus canciones son tan significativas, hermosas y directas del corazón. La publicación explicaba que un amigo de la banda trabajaba para el mánager de Moore, John Lachey, cuando se hizo la película. Cuando este amigo tocó la música de la banda para Lachey, quien también era supervisor musical de la película, éste decidió que la banda debía ser parte de la trama. ¿Quién puede olvidar el llamativo Camaro Rojo de London? Resulta que Shane West amaba tanto el coche de su personaje que decidió comprarlo luego de filmar. En una entrevista con The Wrap, West explicó que usó el coche el primer día de rodaje, y se enamoró de él al instante. West explicó, Me dirigí inmediatamente a la producción y dije, ¿cuánto cuesta? Lo quiero. Continuó diciendo que terminó usando parte de lo que le pagaron por actuar en la película para comprar el coche. Cuando habló con Access en el 2019, dijo que el coche costó alrededor de 7.000 dólares. Tanto si West vende el coche o no, un Camaro clásico es un buen recuerdo del set. Mucha gente que vio Un Amor para Recordar probablemente deseaba estar en el lugar de Mandy Moore por esas escenas de besos con Shane West. Y Moore quizás habría estado de acuerdo. La actriz solo tenía 16 años cuando filmó la película, así que besarse con alguien en pantalla fue muy angustioso. Los dos actores dijeron que tuvieron que besarse en su primer día de rodaje, lo cual Moore dijo que fue muy incómodo, ya que ni se conocían y estaban delante de todo el equipo. Moore continuó explicando que los besos en pantalla son en realidad muy técnicos, y están cuidadosamente orquestados para la cámara, es decir, no tiene nada de natural. Cuando le preguntaron sobre el beso de West en la película durante una entrevista con Spliced Wire, Moore aparentemente se sonrojó y confesó que, en ese momento, él era el muchacho de más edad que ella había besado en su vida. Cada actor tiene su propio método para entrar en personaje. El método de Mandy Moore en Un Amor para Recordar fue bastante simple. En el estreno de la película en el 2002, ella compartió su proceso en ese entonces en una entrevista con Hip, diciendo, solo tienes que improvisar. Al leer el guión, me imagino siendo el personaje. A veces sale como espero, pero a veces sale algo diferente. Al final, encuentras un estado mental donde eres el personaje y sabes lo que éste haría. Shane West, por otro lado, se preparó de forma un poco diferente. Él tenía dificultades para llorar, tanto en la vida real como ante cámaras. En la escena en la que su personaje, Landon, llora en el hombro de su padre, West usó canciones de The Cure para inspirarse. Le dijo a Today, Llevaba un Discman y escuchaba The Cure una y otra vez hasta que me tocaban el hombro porque era hora de rodar. Supongo que The Cure era lo suficientemente deprimente como para ponerme a llorar como un loco en el hombro de mi padre. Y por lo visto, esta inspiración musical funcionó porque la escena en la que Landon llora es innegablemente desgarradora. Un Amor para Recordar se considera a menudo una película cristiana gracias a Jamie, el personaje de Mandy Moore, que está orgullosa de su fe. Moore dijo que interpretar este personaje la ayudó a redescubrir su conexión personal con la espiritualidad. Mientras que Moore tuvo una educación religiosa ligeramente diferente a la de Jamie, ella explicó en una entrevista con Spliced Wire, Soy religiosa, y creo que esta película me hizo contemplar dónde estoy en cuanto a eso en mi vida, lo cual ha sido muy bueno. Explicó que estar en esta película le hizo darse cuenta de que necesitaba investigar su espiritualidad. Moore, sin embargo, dijo que la película no es necesariamente una película cristiana. Ella sólo interpreta a un personaje cristiano. Como ella dijo, No es realmente una película cristiana. Es una película pro-fe. No es un sermón. Mi personaje se siente cómoda y es franca sobre su religión. Pero no es que se pasa proclamándola a todos. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus películas y series de televisión favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.